¡Buenos días! ¿Les puedo ayudar en algo? Necesitamos información sobre ofertas de viajes para Semana Santa. ¿Habéis pensado en algún destino? Bueno, nos gustaría ir a Túnel. Vamos a ver... Tenemos una oferta para estudiantes. Un minicircuito por solo 400 euros, de tres días en el desierto, más un día de excursión por Cartago y el pueblo andaluz de Sidibusail, desde el sábado por la mañana hasta el martes por la noche. ¿Y el vuelo está incluido en el precio? Sí, claro. También incluye asistencia en los aeropuertos, los guías, las visitas, el alojamiento en hoteles de tres estrellas y los traslados. Bueno, ¿y tenemos que llevar ropa de invierno o algo en particular? No, nada en especial. Por esta época hace un tiempo primaveral. Tomen estos proyectos. Si quieren más información pueden visitar nuestra página web. Gracias. ¿Es posible hacer la reserva por Internet? Por supuesto, pero es preferible reservar ya, porque las plazas son muy limitadas. Gracias. 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 Gracias.